El Gobierno de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, que preside el alcalde Marcelo Montiel Montiel, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, llevarán a cabo el programa de empleos temporales denominado Playas Limpias. Este programa se llevará a cabo del 26 de octubre al 8 de diciembre y se crearán 144 empleos temporales. Con este programa se reforzarán las labores de limpieza de la playa y dará una mejor imagen al puerto. Para TBS Noticias, TVSureste.com, Gisey Girón.